Tras los fuertes recortes protagonizados por el valor, desde a niveles de los 14 euros hasta alcanzar el mínimo que marcó, cercano al 3,50, deja un suelo durmiente que para el medio plazo parece decantar por un posible cambio de tendencia. Niveles del rango 5,36 como resistencia y los ya citados 3,50 como zona de soporte. En tanto, en cuanto se mantenga dentro de este rango, no podremos abrir posiciones para el medio plazo, esperando haber una superación al alza de la resistencia citada. Si perdiese el soporte mencionado, podríamos ver una continuación de la tendencia anterior, claramente al bajista como ya hemos mencionado antes. Sin referencias claras por parte de indicadores, un estocástico en niveles de media y un RSI sin marcar divergencias, por lo que nos decantaremos por el volumen. Volumen decreciente en las últimas jornadas y dejando una bandera de posible consolidación en el corto plazo, con un suelo en la zona de 3,88 y objetivo en el mismo que para el medio plazo 5,40. En tanto, en cuanto no haya un cambio de tendencia para el medio plazo en el valor, las posiciones no podrán ser tomadas, por lo que la liquidez, tanto para el corto como para el medio plazo, será la mejor posición con respecto al valor.